283 mil 896 dólares con 85 centavos es el monto de ingresos obtenidos por la registraduría municipal de la propiedad de piñas durante el periodo comprendido entre septiembre del 2011 hasta junio del 2013 así lo revela el informe oficial entregado por la doctora glenda romero romero principal de dicha dependencia al alcalde jose cueva gonzález de acuerdo al economista maría pinto alvarado directora financiera restando los gastos realizados en la implementación moderna computadoras y más equipos así como en el pago de cinco sueldos incluido el de la registradora la municipalidad en dicho periodo obtuvo como ingreso líquido 154 mil 407 dólares con 79 centavos como se recordará por efecto de la nueva constitución de la república y de lo señalado en el cootac y en la ley del sistema nacional de registros de datos públicos las registradurías de la propiedad pasaron a ser dependencias adscritas a los gobiernos municipales y en piñas se ha registrado una ágil atención a todos los contribuyentes lo que ha generado positivos comentarios en la registraduría de la propiedad de piñas durante la presente administración se cumple con las exoneraciones en los pagos de todo lo señalado en la constitución de la república y en la ley además se mantiene un buen equipo informático y personal capacitado para atender a la población en todo lo concerniente al registro de escrituras públicas declaratorias de propiedad horizontal registro de hipotecas rectificaciones de bienes raíces reformas y codificación de estatutos cambio de domicilio de compañías inscripciones de prohibiciones de enajenación y embargos en procesos penales de acción pública y en causas de alimentos y otros